Ángeles me cuidan allá arriba Ya no me conformo con tocar la sisma No te pude conocer, la culpa es mía Varias ideas ese día concentradas La lluvia pegaba y aunque me mojara No dejaba de sentir tu cara No sé cómo funciona El amor que le doy En mis muñecas cadenas de crato Tú estás muy despacio en el trafo que me Tus lobos no alcanzan los que ganan hasta allí I don't work for war Prefiero ser more drugs Prefiero ser more dope Prefiero ser el mejor Tú estás muy lejos De esta vida de dolor Es mejor pa' los dos Un buen angel aviso Sin animo a nostalgiarte y mucho amor Always in my mind I don't care this ho El inicio y el final, yeah En tus ojos está la paz Soy un bien y el final, yeah Soy un bien y un mal, yeah Tú hay luz y oscuridad Eres una estrella, yeah Yo no lo puedo contar Yo no lo puedo contar El pasado me hace mal Yo no lo puedo cambiar Antes que conozcas a tu hombre Antes que vayas olvidando Mi nombre, no lo puedo contar Quiero decirte que Ninguna se compara Tu bella cara Tus mis rasgos que No tienen más cara Tus labios inspiraron Adiós para ser la brisa más suave que tu voz Tú estás muy despacio En el trafóquine Tus lobos no alcanzan Los que ganan hasta allí I don't work for war Prefiero ser more Brox, prefiero ser more Dope, prefiero ser el mejor Tú estás muy lejos De esta vida de dolor Es mejor pa' los dos Como el ángel avisó Sinónimo, en nostalgiarte Y mucho amor Algo es in my mind I don't care this home Estamos viendo la wave Nadie nos dice qué hacer Tengo todo al alcance Familia, amor y fe Dope, prefiero ser más Amén.